Fuimos con la secretaria de la Secretaría de la Mujer, Sabrina Marcucci, quien aún todavía está a cargo de la cartera de políticas sociales del municipio, con la arquitecta Patricia Maya, que es parte del gabinete de la Secretaría de Planificación, que está a cargo de Gabriela Municicardi. Es importante este tipo de recorridas para que sea parte del proceso que estamos iniciando en la residencia. Si bien el edificio es importante y la arquitecta nos acompañó para terminar de ver algunos detalles que tenían que ver con el proyecto original que teníamos y algunas pequeñas modificaciones que se van a hacer en áreas muy técnicas, como por ejemplo la cocina, el lavadero, las áreas de ropería, esas cuestiones que son muy de funcionamiento en la residencia. Pero nos sirvió a nosotras este recorrido, son tres residencias totalmente distintas que recorrimos y que vimos, dos son de DINAPAM, una era privada, pero también es prestador de PAMI allí en Buenos Aires, y otra era netamente de PAMI del Instituto. Y la verdad que no solamente charlar con los equipos interdisciplinarios que nos cuenten parte de la historia, cómo fue el proceso también y cómo se fueron modificando algunas de las funciones y de los objetivos de las instalaciones y obviamente de los proyectos que cada uno tiene. Hoy tenemos residencias de puertas abiertas a la comunidad, con talleres, pensando en un lugar que ese adulto, esa adulta mayor que resida, tenga los mejores años de vida al finalizar. Los equipos interdisciplinarios son muy importantes también. Entonces, poder hacer este intercambio es necesario, no solamente, como decía, pensar en la mejor instalación necesaria, sino también quiénes van a llevar a cargo la responsabilidad de cuidar, de atender esos adultos mayores en esa residencia. Este proceso lo hemos iniciado desde el municipio en otros procesos, como por ejemplo cuando fue la adquisición de la unidad sanitaria móvil, también hicimos con los equipos técnicos viajes de este tipo para poder ver netamente en el territorio cómo se trabaja, cuáles son las funciones y qué es lo mejor para nosotros. Hoy estamos en una etapa de diagnóstico respecto a las necesidades que tienen nuestros adultos mayores y de esa manera, obviamente, luego por definición del Intendente, seguramente terminaremos de dar el perfil que va a tener esta residencia. Lo más importante fue la decisión política del Intendente de Walter Woto el año pasado de llevar adelante este proyecto. Luego pensar en el proceso de este proyecto que nosotros teníamos, que lo hicimos en conjunto con el municipio, con los equipos interdisciplinarios y con PAMI que nos viene acompañando y además aprovecho de agradecerle como siempre a la gerencia de Mónica Roque, que nos ha dado una mano gigante, que nos ha acompañado, que nos viene asesorando, que nos da material, información y biografía para seguir pensando lo mejor para nuestra ciudad. Es un proceso largo, obviamente, lleva su tiempo, los plazos de licitación y demás, pero no tenemos que dejar de pensar que tiene que tener una mirada integrada y siempre pensando con la gente adentro que es lo más importante. Una vez que se defina el perfil del proyecto, ¿cuál será el próximo paso? Luego vienen los pasos de obra, obviamente, que eso lo viene manejando la Secretaría de Planificación del municipio. Nosotros, el año que viene, lo que queda es la conformación del equipo. Si es necesario pensar en capacitaciones y formaciones, lo vamos a llevar adelante. Estamos pensando en la firma de algún convenio, no solamente con Nación, sino también con PAMI, para ver si podemos formar los profesionales que necesitamos. Estamos pensando en hacer intercambio con equipos interdisciplinarios que puedan venir, que puedan conocer, que el equipo que se vaya conformando lentamente desde aquí, de Ushuaia, también pueda viajar y poder ver, como te decía recién, en el territorio, efectivamente, cómo es el funcionamiento y cuáles son las debilidades y las fortalezas, muchas veces, de estas instituciones. Gracias.